Hola chicos y chicas, mi nombre es Giovanni Arredondo Rodríguez y vamos a hacer una pizza para los niños, entonces hay tres, primero deja que lavarse sus manos y si no se la lavan van a tener gérmenes en tu pizza para los niños y le pongan y venden estos panes allí en la tienda y esta salsa que ya le cosí también la venden en la tienda y ya poní la salsa y extender la salsa arriba del pan y vamos a extenderla en el queso arriba del pan y más chicas de nariz ¡Gracias! Y ya le pasé. Mamá, ¿puedes pasar el jamón? Please. Y luego le pongas el jamón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes ponerle un queso que le guste? Más queso. Es queso. Más queso. ¡Queso! ¡Viva de los amores! El queso es muy bueno para los niños. Y luego, cuando yo acabo de ponerle este otro, voy a meterlo en el horno y lo vamos a esperar algunos minutos. Cuatro. Y luego se le evita el queso. Y acabé. Entonces debemos de ponerlo en el horno. ¡Tarán! Ya tenemos nuestras pizzas. Y ahora hay que probarlo. ¡Muy caliente! ¡Muy caliente! ¡Mmm! Todos los niños pueden cocinar. Hasta la próxima. Para la próxima, aquí vamos a hacerla en inglés. ¡Bye! ¡Gracias!